La Facultad de Odontología fue tomada este miércoles por alumnos y docentes descontentos por la elección del director Miguel Tapia Ruiz. El rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Jara, recordó que la designación de directores es una facultad del Consejo Universitario. Esto corresponde al Tribunal Universitario, por supuesto, porque saben que de acuerdo a la ley orgánica, a quien sanciona a aquellos que quieran pedir destitución de autoridades legítimamente designadas, pues es el tribunal. El rector aseguró que anda en busca de la excelencia académica y los manifestantes, por su parte, buscan posiciones en la administración universitaria. Ofrecían soltar si les daba algún puesto en la administración universitaria. Quiero públicamente decir que eso está absolutamente fuera de negociación y que me parece que es una toma ilegal. Y que afecta no solamente a la facultad de odontología. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene una matrícula de 52 mil estudiantes y tiene acreditadas sus facultades y escuelas de educación superior por la calidad de sus estudios. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV.